¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Les agradezco mucho la atención que hemos tenido en los videos anteriores, de verdad que es algo que valoro muchísimo. Recuerden que este no es un canal especializado, aquí no nos interesa esas pruebas y estar dando tanto tecnicismo. Los videos que realizamos acá son hechos por una persona común y corriente, un piloto que tiene otras obligaciones, tiene otros trabajos, otras cosas, pero que le apasiona mucho el tema de los drones. Al igual que muchos de ustedes, siéntanse libres de compartir opiniones, experiencias, cosas que les hayan pasado. Esa es la idea, que entre todos nos colaboremos. Hoy vamos a tratar un tema bien importante y me surge a raíz de alguien que preguntó y la pregunta textual fue, si yo compro un drone, ¿puedo recuperar mi inversión haciendo videos en YouTube? Uy, muy buena pregunta, súper interesante. Muchas personas están haciendo esto, están tratando de comprar equipos porque pues vemos canales muy bien desarrollados donde ya hay unos personajes reconocidos que hacen sus videos y quizás con eso viven o se ganan un dinero, quizás. Y ese es el tema principal del que vamos a hablar hoy. Respondiendo a esa pregunta, ese tema es muy relativo, generar ingresos por YouTube para poder comprar un drone y poder tener muchos más. Yo inicialmente le digo que es posible, se puede hacer, sí, técnicamente se puede, el trabajo no es sencillo, pero se puede hacer, sí se podría. Lo que pasa es que, amigos, si ustedes no están familiarizados con esto, tienen que enterarse y en este mismo momento les voy a comentar que deben tener en cuenta. Usted compra un drone y quiere hacer videos y quiere monetizar. Bueno, le recuerdo que para monetizar tiene que lograr mil suscriptores y más de cuatro mil horas de visualización. Esos son, digamos, los dos parámetros que se requieren para poder que su canal o que usted se vuelva socio, partner del canal, de la plataforma YouTube. Con eso, pues, técnicamente usted ya estaría monetizando, pero aquí es donde viene el meollo del asunto. Si ese es su interés, hacer videos, yo le pregunto. ¿Usted tiene tiempo? Mucho tiempo. ¿Usted sabe hacer videos? Bueno, no importa si sabe o no sabe, usted puede aprender, eso cualquiera lo puede hacer, con mucha experiencia lo logra. ¿Usted es una persona perseverante y tiene constancia? Tenga en cuenta eso. ¿Tiene los equipos adecuados? No sabemos. ¿Ve esto como una opción de ganar dinero? La tercera opción es la que usted más le llama la atención, pues le tengo que decir que por ese lado está mal enfocado. Así no se consigue, así no funciona esta plataforma. Es difícil lograr los dos primeros parámetros, pero no es imposible. ¿A qué me refiero con esto? Miren, dentro del contenido que ustedes ven, hay muchos creadores que tienen muy buenos canales. Muy buenos, pero no tienen tantas visualizaciones. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, que somos los que vemos los videos, no les ayudamos. De pronto son temas que no nos interesan a todos. Son nichos que ya están bastante atomizados del mismo producto. Entonces, pues es difícil verlo. Esa es una razón. Yo les puedo dar fe que conozco personas, conozco porque yo miro mucho eso. Yo conozco youtubers muy buenos, muy buenos. Y no es que tengan tantos seguidores. Pese a que lo que hacen es muy bueno. Les voy a poner un ejemplo. Un canal de drones. Hay muchos creadores muy buenos. En España hay muy buenos. Está José Ángel Rubio, está Félix. Ellos tienen muy buenos canales. Pero yo quiero que no nos quedemos solamente en que si el canal es bonito o no. Quiero que miren la parte profesional. La parte de la edición. Como lo hacen, como ambientan los equipos que tienen, el talento que tienen ellos para poder transmitir, como editan los videos. Eso es algo que de verdad tiene mucho trabajo. Es de calidad. Pero a veces no es suficiente. Hay otros canales que son malos, son pésimos. Y no estoy hablando de drones. Estoy hablando en general. Canales donde personas solamente hacen estupideces o los graban mal. Y esos tienen muy buenas visualizaciones. Así es esta plataforma. Es muy relativa. Puede que funcione, puede que no. Puede que tú coloques un video estúpido y se viralice. Así funciona esto. Entonces es muy difícil poder decir si se puede o no puede lograr. Todo se puede lograr con perseverancia, con consistencia y siendo constante en el tema de los videos. Ahora, yo les doy una opinión personal. Si tú vas a abrir un canal para hacer lo mismo que están haciendo todos, no te va a ir bien. ¿A qué me refiero? Compré un drone y voy a hacer los mismos videos que veo los youtubers. Voy a hacer videos de pruebas. Y entonces voy a mirar mi drone hasta donde llega. Y qué señal tiene. Eso ya todo el mundo lo hace. Traten de hacer videos diferentes. Si es eso lo que quieren, hagan otras cosas. Cuenten sus experiencias. Cuenten qué les pasó. Se le dañó una hélice. Grábelo. Edítelo y compártalo. Eso le sirve más a la comunidad de pilotos. Compartan su experiencia en cuanto a vuelos. Compartan las grabaciones que hacen, por ejemplo. Pero sí tiene que haber una evolución porque si tú estás aprendiendo y haces una grabación y te quedas toda la vida haciéndolo mal, pues no tiene mucho sentido. La idea es que a medida que va pasando el tiempo, vayas mejorando poco a poco hasta que te vuelvas muy profesional. Miren el primer video que tuvo Félix en su canal, por ejemplo. Félix hacía videos de videojuegos. Nada que ver con lo que él hace. El primer drone que él compró fue un drone de esos chinos de juguete. Y ahí comenzó. Y así, miren ustedes el primer video de cualquier plataforma de YouTube. Obviamente en épocas diferentes, algunos con unas cámaras desastrosas y con mucha perseverancia se llega a eso. Es un consejo que yo les doy. Generen contenido diferencial. También tengan en cuenta algo, amigos. El nicho de la comunidad de drones es reducido. Es algo que le interesa a unos miles de personas. Pocos. Sí, puede ser miles, pero si comparamos eso con los millones de personas que existen, pues puede que no sea mucho. Entonces, cuando se habla de drones, pues eso le interesa a unos cuantos que han comprado drones o que les apasiona eso. Y ya, y van a ver el video. Es decir, ustedes están cerrando a otro tipo de mercado. Les voy a poner un ejemplo con este canal. Este es un canal nuevo y este es un canal que tiene contenido variado. Yo hago videos sobre drones porque me gusta volarlos, porque encuentro cosas, porque me pasan cosas y me gusta compartirlas con ustedes. Eso es lo que yo hago. Pero yo aquí en el canal hago viajes, cubro eventos, hago trabajos, hago videos sobre radio control, sobre patinetas. Es decir, yo aquí tengo un nicho de muchos usuarios, de muchos suscriptores que pueden tener intereses diferentes. Es un ejemplo. Si ustedes lo quieren seguir, háganlo, háganlo. Pero es que piensen en algo. Hay youtubers que hacen videos de drones y solamente hacen videos de drones. Y pues, y hay muchos otros que los hacen muy buenos y que llevan muchos años haciéndolos. Entonces, yo les pregunto, ¿qué futuro tendría hacer este tipo de videos? Te vas a meter en un nicho de mercado muy competitivo, donde tendrías que hacer algo muy diferencial. Y si vas a abrir un canal para hacer pruebas solamente con drones, de una vez te digo, no te va a ir bien. Para terminar, les voy a poner un ejemplo claro de una persona que acabo, la semana pasada, acabo de poner un video contestando esta pregunta y me gustó mucho. Hay un youtuber español que se llama Willy Fox. Willy Fox tiene más de 300 mil suscriptores. Es bastante dentro de la comunidad de droneros. Es el que, de los que más tiene. Creo que es el que más, mentira, hay unos de Estados Unidos que tienen más. Pero, ¿a qué voy con esto? En este nicho de usuarios, tiene muchos suscriptores comparado con otros, pero no tiene millones de suscriptores. Miren cualquier otro tema, miren videos de otros. Hay hasta muchachos que tienen canales de videojuegos y tienen más suscriptores, para que se hagan una idea. Bueno, hablemos de Willy Fox. Willy Fox hizo un video donde está contando exactamente cuánto se está monetizando en su canal. Y ahí les dejo el link para que lo vean. Se los recomiendo. Vean el video de Willy Fox. Le estoy haciendo publicidad porque a él sí le pagan. A mí no. Yo todavía no monetizo. ¿Qué pasa? Willy Fox, con 300 mil suscriptores, ya llegó a un número interesante. Y él está mostrando en su canal que se gana mil dólares mensuales. Ese es el promedio que tiene en este momento. Con 300 mil suscriptores. Ah, mil dólares. Alguien dirá, uy, me sirven. Claro, pero llegué a 300 mil suscriptores. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo vas a llegar ahí? Interesantísimo. Tengan en cuenta que Willy Fox es tester de la marca DJI. Es tester de cámaras de acción, como las Osmo y las GoPro. Aquí tengo a mi perrito molestando. Hermoso. Bueno, pero imagínense, este personaje que es de los que más suscriptores tiene y se gana eso. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a ganar esto? Les cuento sobre este canal. Aún no monetizo, estoy a esto. A esto. Si ustedes me ayudan, claro está. Me faltan como 30 suscriptores. Ya tengo las visualizaciones, me faltan 30 suscriptores. No sé si lo voy a lograr de aquí a diciembre del 2022. Si ustedes me ayudan de verdad, se los agradezco mucho. Compartan estos videos. Bueno, yo tengo experiencia con otros canales que tengo, donde me estoy ganando medio dólar al día. Eso es muy poco, es muy poco. Y así es esto. Tengo canales ya con 10 mil suscriptores que no es absolutamente nada. Yo no vivo de esto. Entonces, amigos, para responder la pregunta inicial, el camino, si decides meterte en YouTube, esto no es un trabajo. Tienes que vivir de otras cosas. No vas a recuperar la inversión de tu dron. Depende de qué generes. He visto pilotos que hacen tomas de la ciudad y tienen muy buenas visualizaciones. ¿Podría servir? No sé. Depende, enfócate en algo, pero lo que hagas, hazlo con pasión. De esto no se vive y no se vive fácilmente. A no ser que tú tengas un toque de suerte. Por alguna extraña razón, se te viralizaron tus videos y creció tu canal de una manera desproporcionada, sin explicación. Esos casos existen. Muy pocos, pero existen. Si es lo que tú quieres, inténtalo. No te voy a decir que no. En esta plataforma todo es relativo. Todo es posible. Mi consejo, no hagas lo mismo que hacen todos porque de eso no sirve. Miren el video de Willy Fox. Él les muestra detalladamente qué ha hecho, cuántos años lleva, etcétera. Pues para que se den cuenta lo difícil que es esto. Espero con esto haber podido responder esta inquietud. No es un camino fácil. No quiere decir que no se pueda. Todo en la vida es posible. Siempre y cuando tú le metas empeño, constancia y perseverancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. ¡Gracias por ver el video!